Nesara, Gesara, Revelado 18º Estatuto de Bendición para la Humanidad Este es el 18º video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara, Gesara, para la Humanidad. Nesara, Gesara, Revelado 18º Estatuto Libera enormes sumas de dinero para fines humanitarios Quizá te preguntes, ¿de dónde viene el dinero que se liberará para fines humanitarios? Parte de ese dinero le pertenecía al Vaticano, al Cabal y a todos los demás oscuros. Más, solamente serán válidas las toneladas de lingotes de oro, plata y todos los bienes incautados a ellos, ya que el dinero en efectivo está sucio. Sabemos cuál es su procedencia. Además, hay unos fideicomisos destinados para ayudar a la humanidad, como lo describiré a continuación. Lo siguiente es compartido por Liu Surya, de su canal de YouTube, Miski Liu Surya. Dice así James Rink, productor del excelente documental El cambio está en el horizonte Change is on the horizon Relator de historia de hace muchos años de cómo un grupo de personas influyentes previeron un periodo de tiempo en el futuro en donde el mundo algún día sería bendecido con paz y prosperidad lo que hoy en día comúnmente llamamos el plan de Gesara Para prepararse para esta era de abundancia, estos individuos adinerados ocultaron en secreto cantidades significativas de riqueza, protegiéndola durante décadas para que algún día se pudieran usar sus contribuciones para ayudar a reconstruir la humanidad Casi ha llegado ese primer día que habían pronosticado tiempo atrás Dentro de ese grupo, el más conocido de estos individuos era el polémico personaje de Saint Germain quien aparecería a lo largo de periodos de la historia para ayudar a la humanidad en este esfuerzo Dentro de la colección de fideicomisos los dos más conocidos son el Saint Germain y el Rodríguez Trost Sin embargo, hay otro fideicomiso que se ha protegido mucho más del centro de atención público que posee una cantidad tan significativa de riqueza principalmente en forma de oro que no solo podría generar Gesara por sí solo sino que también podría usarse para respaldar 10 veces o 20 veces todas las monedas de la tierra El nombre de este fideicomiso es Muchacho Espiritual Blanco o White Spiritual Boy Trust Cuenta la leyenda que un niño muy espiritual nacido en Filipinas pero que creció en África tuvo una visión divina en la que personas malvadas planeaban saquear los recursos naturales y robar a la gente al igual que en los fideicomisos de Saint Germain y Rodríguez Trost Se guardó en su nombre una cantidad sustancial de riqueza para usarla en ayuda humanitaria mundial Además, la distribución y el uso de fondos de White Spiritual Boy debían estar conectados con un tiempo de ascensión y espiritualidad mundial conocido como el Gran Despertar Además, White Spiritual Boy se usaría para respaldar nuevas monedas mundiales con oro y otros activos valiosos Esto se planeó en un acuerdo alcanzado entre el presidente de Indonesia Zucardo y el presidente JFK que comenzó en 1961 y finalmente se acordó en 1963 El presidente Kennedy ya había autorizado a través de la Orden Ejecutiva 11110 la impresión de certificados de plata y se dijo que había dado autorización para volver al Patrón Oro el 14 de noviembre de 1963 Muchos creen que esta iniciativa audaz es lo que causó su asesinato solo una semana después Establecido entre 1966 y 1968 los propietarios de White Spiritual Boy autorizaron el depósito de enormes sumas de dinero en prácticamente todos los bancos del mundo en todos los países principalmente en forma de oro Se estipuló que cuando se hicieron los depósitos habría un vencimiento de 30 años con una tasa de interés del 4% ganada sobre el dinero y que cuando vencieran los fondos las ganancias se dividirían por la mitad donde el 50% se usaría obligatoriamente para fines humanitarios y el otro 50% se reinvertiría de acuerdo con los términos originales de modo que habría un flujo perpetuo de ingresos para el beneficio de la humanidad En cambio lo que hicieron algunos bancos fue agregar estos depósitos a la base de capital es decir a su base de capital y los usaron para comerciar y generar negocios que producirían una enorme cantidad de dinero para los propios bancos En resumen no siguieron los requisitos obligatorios se quedaron con todo el dinero ganado para distribuirlo entre la élite y trataron de afirmar que ese dinero nunca existió En las últimas décadas la propiedad y la gestión de White Spiritual Boy se transfirió a una sociedad soberana conocida como el National Consumer Cooperative Light Grid Russia que era una entidad soberana y una sociedad establecida en 2018 completamente independiente de las leyes internacionales Esta nueva entidad quedó bajo el control de la orden de los hospitalarios una rama de los templarios Novela Dicen que toda novela tiene una parte de ficción y una parte de verdad Según el libro White Spiritual Boy de William de Berg una llamada de madrugada a Raquel Echo una analista de Pacific Group resulta ser el comienzo de seis meses angustiosos en los que termina en medio de una batalla financiera internacional de alto riesgo El editor que la llamó resulta ser miembro de la familia del dragón un grupo de asiáticos adinerados que intenta recuperar parte de la riqueza que creen que les robó Occidente Los dragones tienen uno de los dos juegos de mapas que pueden ayudar a recuperar el famoso oro del general Yamashita y busca la ayuda de Raquel para negociar el otro juego sabiendo que ella es la nueva viuda de uno de los banqueros más poderosos Ella termina viajando a Filipinas donde conoce a los principales miembros de la familia del dragón Visita un sitio de Yamashita recientemente inaugurado y se reencuentra con la familia de su padre William Deburg es un seudónimo de un autor estadounidense en virtud de su primer libro La Serpiente y el Salvador Serpent and Cyborg y ahora con White Spiritual Boy se ha consolidado como un maestro de la ciencia ficción conspirativa Definición Un fideicomiso es una disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendado a la buena fe de alguien para que en caso y tiempo determinados la transmite a otra persona o la invierta del modo que se le señala Un fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona fiduciaria que puede ser una persona física o jurídica para que ésta administre e invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero llamado beneficiario y se transmita a su propiedad recumplimiento de un plazo o condición al fideicomiso que puede ser el fiduciante el beneficiario u otra persona Una vez que se ha perfeccionado el fideicomiso ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso El fideicomiso es por tanto un contrato por el cual una persona llamada fideicomitante destina ciertos bienes a un fin lícito determinado encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria que en determinado tiempo y una vez cumplida la condición impuesta por lo otorgante del patrimonio deberá entregar al beneficiario determinado los frutos o productos que haya generado la actividad Los bienes afectados al fideicomiso no corren el riesgo comercial del que transmite la propiedad de los bienes ni el propietario de los bienes después del vencimiento del plazo del contrato puesto que el patrimonio que es objeto del fideicomiso no se puede perseguir por los acreedores de ninguno de ellos ni será afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos Nota de tu servidor No olvidemos que también se nos ha hecho creer que ya no hay más oro en el mundo y que solamente unos cuantos países lo tienen Bueno eso es mentira Lo que si es cierto es que en algunos países hay más oro que en otros así que las reservas están listas para la humanidad y no solamente el oro va a ser el parteaguas de Nesara-Gesara sino también los metales y piedras preciosos la producción agrícola la mano de obra etc. Así que si te estabas preguntando de dónde iba a salir todo el dinero para gestionar Nesara y Gesara ahí está la respuesta Vamos a agregar que cuando entre la revaluación de valores los precios de todo regresarán a como estaban en la década de 1950 Entonces si pensabas que no iba a alcanzar la ayuda de Nesara y Gesara para la humanidad déjame decirte que tendrá cada ser humano todo lo que necesite para estar perfectamente bien y hasta de sobra No se acabará y habrá suficiente hasta que el dinero ya no sea necesario Muchas gracias querido suscriptor y muchas bendiciones Gracias